Música 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 Descuidaste el celular Y no hay na raro Que de desmotivo pa' desconfiar Música Quizás tu cara delate el pasado Y te hizo borrar Contaste la verdad Pero solo dices la mitad De nuestra amistad Que soy solo un amigo El que siempre ocultaste Que una vez lo hizo contigo Dile que se fue mal Antes de chingar lo descubriste conmigo Ya no quieres pelear Me tienes que bloquearlo Aunque yo ni te sigo Pero sabes donde sigo Que soy solo un amigo El que siempre ocultaste Que una vez lo hizo contigo Dile que se fue mal Antes de chingar lo descubriste conmigo Ya no quieres pelear Me tienes que bloquearlo Aunque yo ni te sigo Pero sabes donde sigo Música Música Me preocupaba Por todo lo que ocultaba Me tienes sediento Y yo sigo despierto Fumando en mi sala No me ha dao nada De este movie quiero verla Y dándote como se supone Yo soy tu coach Asume las posiciones Yo soy tu amigo con condiciones Porque te lo pongo hasta sin condones Estaba pensando en ti Y lo rico que me hace sentir Yeah Tu podrás borrar el mensaje Pero nunca lo que sientes por mi Never Descuidaste el celular Y no hay na raro Que le de motivo pa' desconfiar Quizás tu cara Delate el pasado Y te hizo borrar Contaste la verdad Pero solo dices la mitad De nuestra amistad Que soy solo un amigo El que siempre ocultaste Que una vez lo hizo contigo Dile que se fue mal Antes de chingar lo descubriste conmigo Ya no quieres pelear Me tienes que bloquearlo Aunque yo ni te sigo Pero sabes donde sigo Que soy solo un amigo El que siempre ocultaste Que una vez lo hizo contigo Dile que se fue mal Antes de chingar lo descubriste conmigo Ya no quieres pelear Me tienes que bloquearlo Aunque yo ni te sigo Pero sabes donde sigo Papi So Es papi So Es papi So Es papi So Dime las pie Si Es papi So Es papi So Gracias.